Hola gente del youtuber, solo les digo que el fanfic no es mío, ni las imágenes y ni la música, el link del fanfic estará en la descripción del vídeo, bueno eso es todo, ya les dejo ver o escuchar el vídeo y que Dios los bendiga con mucho dinero. Capítulo 14. Icono de vida, parte 1. Llegamos a Konoha 3 días después. Después de que Orochimaru invadió Kumo, Anon nos quería cerca de su aldea. Entonces tuvimos que salir de allí inmediatamente. Lamentablemente ni siquiera pude despedirme de Samuini e invitarla a salir en esa fecha que me prometió. Triste. Zumo y yo ahora estábamos frente al ocaje con Gai y China en un rincón. El hombre suspiró mientras miraba un libro de bingo, ni siquiera una semana y ya te tienen anotado en los libros. Levanté una ceja, ¿puedo ver? Arrojó el libro. Lo entendí y miré la página. Nombre. Ya mi edad. 12. Afiliación. Konoha nivel de amenaza. A características físicas. Tiene cabello negro puntiagudo que le llega hasta los hombros y ojos negros. Lleva una armadura de cuero negro con placas de color verde oscuro que actúan como armadura. Mantiene una capucha negra junto con una mascarilla. Se dice que el rostro real es atractivo y con rasgos marcados. Afinidad elemental. Fuego, Scorch, reclamaciones, Swift Juchus conocidos. Juchus de fuego de alto rango, Juchus de viento de alto rango, fuerza de chakra mejorada, Juchu del dios del trueno volador, bola nova, desconocida, técnica de curación de la palma mística. Juchus preferidos. Liberación de abrasador. Aliento de dragón, Juchu del dios del trueno volador. Yami, sin apellido, es huérfana de Konoha. Es conocido por tener una velocidad y fuerza increíbles. Utiliza principalmente sus dagas, que parecen hechas a mano y también un Uchiha Gumbai. Su objetivo principal es una victoria rápida y elige no matar si puede evitarlo. Recompensas. 20 millones, Iwa, vivos o muertos, 1 millón, Kumo, vivo levanté una ceja, dos cosas, una, en mis rasgos físicos estoy catalogado como guapo, ¿Eso se siente, bien? Supongo. Zumo se rió disimuladamente, eso es porque le causaste una gran impresión a Kurotsuchi. ¿Qué? China preguntó con una ceja levantada. Sonreí, nada. Y segundo, ¿por qué Kumo tiene una recompensa por mí? Pensé que éramos buenos. Kumo te ve como un activo valioso que pueden poner a su lado, explicó el Okage, es por eso que te catalogaron como el único vivo. Supongo que piensan que al usar a Samui, con quien te vinculaste, podrían convencerte de cambiar. Lados. Silve, no estoy tan desesperado. Espero que no. China Bruno. El Okage sonrió, los exámenes Chunin fueron un éxito. Ambos se desempeñaron maravillosamente. Ya estamos recibiendo más misiones dirigidas hacia nosotros desde la tierra de Lignin y la tierra de Frost. Algunos incluso han preguntado por ti en particular, Yami. Parpadee, maldita sea, ¿qué rango? Principalmente nivel C, algunos ve y uno A, sonrió el Okage, pero, durante el próximo mes, no irás a ninguna parte, lo fulminó con la mirada, descubrimos que la misión de rango que mencioné era falsa. Uno que el propio Orochimaru había emitido, supongo que en un esfuerzo por capturarte. Así que durante el próximo mes te quedarás en la aldea, ¿entiendes? Asentí, sí señor. Aunque realizaré alguna misión. El Okage asintió, sí. Tengo una misión importante en mente para ti, a diferencia de las tareas que te hicimos hacer. Ah, ja. Así que nos estás obligando a hacer las tareas del hogar. Gritó Zumo. No admito nada, sonrió el Okage antes de ponerse serio una vez más, me gustaría que le enseñaras a algunos Hounen el Jutsu del Dios del Trueno Volador. La última vez que el Jutsu murió con Minato, me gustaría que eso no volviera a suceder. Levanté una ceja, ¿me pagarán? El Okage sonrió, ¿por qué no? Entonces, misión de rango AK, una que puedes hacer dentro de la aldea. Pin. Alerta de misión. Entrená a tres Hounen en el uso del Jutsu Fly en Thunder Go. Recompensas. Más 10 puntos de estadísticas caída de desplazamiento aleatorio falla. Menos 20 red para Konoha, ¿aceptas? ¿Se o no? Asentí, suena bien. ¿Quiénes serán los Hounens? Kakashi Ataque, Gemma Shiranui, Iwasi Tatami y Raido Namiashi. Kakashi era el estudiante del cuarto y el resto eran sus guardias. En realidad, el propio Minato les enseñó un Jutsu similar al Jutsu del Dios del Trueno Volador, pero nunca obtuvieron el verdadero cosa. Deseo que lo aprendan. Seleccioné si, haré lo mejor que pueda. Eso es todo lo que puedo pedir, asintió el hombre. Ahora, al siguiente asunto. En lo que respecta a tu ascenso. Zumo, da un paso adelante, el Sarutobi tragó saliva mientras asentía y daba un paso adelante, es posible que hayas perdido el torneo, pero tienes una muy buena razón. No muchas Hounen puede presumir de que sobrevivió a una pelea con Orochimaru, y aún menos Chunin. Si bien perdiste, demostraste que tenías las habilidades para ser un Chunin. Por la presente te asciendo a Chunin, bajo un período de suspensión de dos meses. Ser puesto bajo la supervisión de un compañero Chunin y enseñarte todo lo que necesitas saber. Tienes habilidades, pero careces del conocimiento que esto conlleva. H.A. y señor Okage. Dijo Sarutobi en tono tembloroso, G. Gracias por esto. El Okage asintió, serás asignado a la división de patrullaje, encargada de cuidar la frontera de Zuna. Esto será por dos meses, después de lo cual pasarás por la prueba de selección de Chunin y determinarás qué área se adapta mejor a tus habilidades. El Okage luego sacó un chaleco antibalas que usaba la mayoría de los Chunin. Se lo pasó a Zumo, quien lo aceptó con ligero asombro y reverencia. Hizo una reverencia, gracias por este honor, señor Okage. El hombre sonrió, nos has hecho sentir orgullosos a mí y al clan Sarutobi, Zumo. Mantén la cabeza en alto, te lo has ganado. Ese sí señor. Él la sintió. El Okage luego se volvió hacia mí y suspiró. Eres un dolor en mi trasero, Yami. Solté una risita nerviosa, lo siento. Mostraste una gran habilidad durante los exámenes, y tu mente discreta siempre ha sido impresionante, incluso cuando eras niño. Hablé extensamente con el consejo ninja y decidí que si bien no estás a la altura de los estándares de un Chunin, debido a tu falta de experiencia y edad, no se te puede dar el rango de Chunin, pero, debido a tu fuerza y utilidad en el campo de batalla, tampoco puedes ser un Chunin. Sacó otro chaleco antibalas y me lo pasó. Lo sentí pesado en mis manos, maldita sea, nunca me di cuenta de que era tan pesado. ¿Fue esto debido a las placas de metal dentro del peso de la responsabilidad que debo llevar? Ahora eres un Chunin Tokubetsu, si bien puedes tener el rango y los privilegios de un Chunin, no tienes su autoridad ni autorización. Después de que termines tu misión de enseñanza, te agregaré al grupo de reserva, es decir, si un equipo si carece de un miembro o necesita ayuda, serás a ti a quien recurrirán. Al asignarme misiones aleatorias, la gente se acostumbrará a mis habilidades y el mundo sabrá que estoy ahí afuera y firmemente del lado de Konoha, inteligente, deduje. El ocaje sonrió, eso pensé. Preséntete al campo de entrenamiento 7 mañana por la mañana a las 8 an. Despedido. Gai, quédate atrás. Nos inclinamos y salimos, y en el momento en que se cerraron las puertas, Zumo saltó en el aire. Sí. Lo hice. Me alegro por ti Zumo, dijo China en un tono deprimido, volviéndose hacia mí, tú también, Yami. Siempre supe que ustedes dos podían hacerlo. Suspiré, China, sé que estás triste por esto, yo también. Pero solo porque fallaste una prueba estúpida no significa que tu vida se acabó. Sí, Chin. Zumo asintió, eres la mejor kunoichi que he conocido. Nadie conoce las espadas mejor que tú. Ambos simplemente están diciendo eso, murmuró. Oye, si no fuera cierto, no lo diría, sonreí, dándole palmaditas en el hombro, realmente eres un buen ninja, solo necesitas empezar a correr en las cosas. Y sabes qué, Zumo y estaré esperando a que hagas precisamente eso. Así que será mejor que empieces a forzar a China, el próximo examen es dentro de seis meses y espero que estés presente. Ella sonrió un poco, gracias Yami. Oye, yo también ayudé, gritó Zumo. Por supuesto, gracias Zumo, se inclinó hacia adelante y le dio un beso en la mejilla, haciendo que el niño se sonrojara. Me reí entre dientes, está bien, vamos ustedes dos, vamos a celebrar. Desde que gané los invitaré a todos. Donde quieran. O en serio. En cualquier lugar. Zumo levantó una ceja. Ascendí, sip. Solo di el lugar. Está bien, sonrió, quiero comer en Silver Spawn. Fumo. Eso es demasiado. El Silver Spawn es el restaurante más caro de Konoha. China gritó. Me reí entre dientes, no, no, está bien. Dije en cualquier lugar. Vamos. Los animé, arrastrándolos fuera de la torre Okage. Salimos de la torre y en ese momento nos encontramos con Ko-sensei. Iba de camino a felicitarnos personalmente, ya que técnicamente era nuestro sensei del equipo. Y al rato insistí en que saliéramos todos a comer, arrastrándolo. El restaurante era grande y elegante, no se veían ninjas aquí, solo la clase alta. Zumo se sintió tímido inmediatamente, sugirió otro lugar ya que no quería que pagara tanto. Pero logré convencerlo de que no era un problema y todos tuvimos un maravilloso almuerzo juntos. Ko-sensei nos contó todo lo que había estado haciendo durante los últimos dos meses. Parece que la patrulla fronteriza de Land of Rain necesitaba su experiencia, sin embargo, los detalles de esa misión estaban clasificados. Todavía no puedo creer que el Okage te haya ascendido a Honin Tokubetsu, dijo Ko sonriéndome, fue hace apenas un año cuando eras un genin de cara nueva. Un genin de cara nueva que deseaba un sello para cegar a Oniuga, corregí mirando al hombre sentado a mi lado. Lo convencí de que se sentara conmigo, obligando a Zumo y a China a sentarse juntos. Los dos lucharon por hablarse, era tan lindo. ¿Mencionó dónde te iba a asignar? Preguntó Ko. Me encogí de hombros, mencionó ponerme en las unidades de reserva, nada más. Supongo que quiere que adquiera más experiencia antes que nada. Ko asintió, eso es bueno. Ahora, dime, sonrió, ¿qué es eso que escuché acerca de que dominas el jutsu del dios del trueno volador? Me reí entre dientes y lentamente comencé a hablar sobre lo que pasé para aprenderlo, la mayor parte era mentira, ya que no podía decirle la verdad. Pero él escuchó pacientemente y finalmente me creyó. Eran alrededor de las 5 cuando terminamos de almorzar. La factura era muy alta y, aunque Ko se ofreció a cubrir la mitad de los gastos, me negué y prometí tratarlos después de todo. Todos nos separamos después de eso, aunque lamentablemente me di cuenta de que esta probablemente sería la última vez que el equipo 11 volvería a estar juntos. China tendría un nuevo equipo, Zumo trabajaría como Chunin y yo cumpliría con mis deberes como Tokubetsu Honin. Estábamos divididos en 3 facciones diferentes. Pero creo firmemente que algún día todos estaremos unidos de nuevo. Di un paseo por el pueblo, uno se sorprendería de lo mucho que extrañará este lugar cuando su vida esté en peligro. La gente me miró y sonrió, el bono de rev de más 80 que tenía para cada miembro de la aldea contribuyó en gran medida a agradarle a la gente. Mi primera parada fue la biblioteca, porque había algo que quería hacer desde hacía algún tiempo. Entré y vi a misa detrás del mostrador. Ella levantó la vista y sonrió, la ignoré, pasé junto a ella y me dirigí a las escaleras. Ella me siguió rápidamente, así fue como le dije que me había convertido en Genin, irrumpiendo en la sección Genin sin su permiso. Entonces ella entendió lo que estaba haciendo. Llegué al primer piso, el piso Chunin y ella sonrió, Oyami, esto es tan increíble. Chunin en solo un año y, se detuvo cuando caminé hacia el segundo piso, con los ojos muy abiertos. Me detuve en el segundo piso y esperé a que ella me alcanzara. Ella parecía asombrada, ¿hablas en serio? Sonreí, saqué mi identificación ninja, ya había sido actualizada. Se lo di, misa lo tomó con manos temblorosas mientras miraba y jadeaba, te tokube su honin. Asendí, sí. Oh, muchacho. Ella me abrazó. Ahora tenía su altura y apoyé la barbilla en su hombro. Ella me abrazó con fuerza y sentí que mi corazón se encogía un poco. Ella era lo más parecido que tenía a una abuela y la que me había apoyado desde el primer día. Hablamos un rato, ella me dijo lo orgullosa que estaba. Le sonreí y le conté lo que pasó. Estaba horrorizada de que tuviera que enfrentarme a Orochimaru, pero feliz de haberle pateado el trasero. Y después de un rato, me despedí de ella, prometiéndole volver por algunos pergaminos de honin. Diez minutos más tarde me encontré sentado encima de la cabeza del cuarto, mirando hacia el pueblo. El sol se iba ocultando lentamente a lo lejos. Pasé mucho tiempo con misa, se estaba haciendo tarde. Saqué el chaleco antibalas de mi inventario y lo olí. Olía a nuevo. Lo observé. Chaqueta Honin Flak, un artículo de rango, una chaqueta hecha de placas de metal pesado para protección y botones de acero. Bonificación de más 20 reds para Konoha y aliados de Konoha. Durabilidad, 500, 500, sonreí. Me quité la capa de batalla negra, me puse esto y apreté la cremallera. Puse la capa sobre la chaqueta y sonreí, me sentí completa. Pin. Ha superado oficialmente el rango de Chunin. Se eliminó el límite de equipos de Pokémon 6. Ampliado a 151. Pin. Has obtenido oficialmente el rango de Honin. Técnicamente has desbloqueado el menú del árbol de beneficios. En primer lugar, la eliminación de la regla de los 6 equipos fue increíble. No quería deshacerme de ninguno de mis Pokémon, trabajé muy duro para subirlos de nivel. Y ahora, con 151 espacios, técnicamente puedo capturarlos todos. La segunda cosa, sin embargo, me intrigó. No entendía que era un menú de árbol de beneficios. Entonces hablé, menú del árbol de ventajas. Un menú azul y negro se abrió ante mí. Bienvenido al menú del árbol de beneficios. Aquí puedes comprar un beneficio con puntos de beneficio. Ganas 5 puntos de ventaja cada vez que subes de nivel. Desde que obtuviste el rango de Honin, has obtenido acceso a esta opción. Pin. Has obtenido 10 puntos de beneficio para usar. Cerré las cajas y miré las opciones que tenía ante mí. Bestia Chakra. Otorga más 50 CP cada vez que subes de nivel. Condiciones para desbloquear. Gana más de 60 red con Naruto, costo. 10 PP vale, eso es útil. Necesito más Chakra. Pero será mejor que vea las otras opciones antes de decidirme. Gyakugan. Obten los ojos legendarios del clan Yuga. Condiciones para desbloquear. Gana más de 60 red con un usuario de Gyakugan. Costo. 50 PP espera, ¿puedo obtener un Dojutsu? En serio. Mierda, hombre. Si hago eso entonces y oh Dios mío, eso me pintará la espalda aún más grande. Pero si obtengo un Gyakugan, el clan Yuga probablemente se enfurecerá, porque seamos realistas, no me parezco en nada a un Yuga. Sharingan. Obten los ojos legendarios del clan Uchiha. Condiciones para desbloquear. Obtenga más de 60 red con un usuario de Sharingan. Costo. 50 PP ¿Cómo? ¿Cómo carajo es esto posible? Ni siquiera, no espera, dice usuario de Sharingan, no Uchiha. Es decir, Kakashi. Ah, sí, mi red con él es que... 64 o algo así. Realmente le gusto. Y. Parezco un Uchiha. No sería tan difícil hacer que la gente pensara que yo lo era. Bien, esta es definitivamente una opción, la superior, justo encima del chakra. El talento de Uzumaki. Gana 20 niveles en habilidades de ninjutsu. Condiciones para desbloquear. Gana más de 60 red con un Uzumaki. Costo. 20 PP inútil. Ya domino el finjutsu. Cazador de serpientes. Más 10% más de daño infligido a los amantes de las serpientes. Condiciones para desbloquear. Gana más de menos 60 red con un amor por las serpientes. Costo. 5 PP bueno, inútil. Maestro de armas. 500% más de daño hacia todas las armas ninja. Condiciones para desbloquear. Gana más de 60 red con un maestro de armas. Costo. 20 PP bueno, no es mi estilo. Lengua de Nobel. Obtenga una tasa de éxito de más 30% al intentar convencer a alguien. Condiciones para desbloquear. Gana más de 60 red con un noble. Costo. 5 PP que soy yo? Un político? Claro, tal vez si me convierto en líder de una célula o algo así lo necesitaría, pero por ahora es inútil. Criador de Pokémon. Desbloquea la función de cría para todos tus Pokémon. Condiciones para desbloquear. Gana más de 50 red con 2 de tus Pokémon. Costo. 20 PP HM, útil, especialmente si eso significa que algún día podría criar un Moltres. Sé que en los juegos no se puede, ojalá eso cambie aquí. Creador de héroes. Cada 10 niveles, obtén aleatoriamente un poder de uno de los héroes que tienes en las ficciones que has creado. Condiciones para desbloquear. Publicarse más de 5 veces. Costo. 50 PP UA, imagínense si tuviera la velocidad de Flash. O incluso el anillo de linterna verde. Mierda hombre. Necesito corregir un poco más. Este es el segundo en mi lista, los ojos de Sharingan primero y la bestia chakra en tercer lugar. Portador de la paz. Gana 1 PP por cada enemigo que elimines en la batalla. Condiciones para desbloquear. Salva más de 20 vidas que no son aliadas tuyas. Costo. 5 PP HM, está bien, tal vez debería ver esto primero. Es una forma de cultivar más puntos y, seamos sinceros, me gusta no matar gente. Hablador de Pokémon. Habla con tu Pokémon. Condiciones para desbloquear. Tener más de 5 Pokémon con red superior a 50, costo. 50 PP vale, útil, lo admito. Pero no tengo 50 PP para gastar. Mujeriego. Más 40% más de éxito con las mujeres. Condiciones para desbloquear. Tener 5 mujeres con más de 60 rep. Costo. 20 PP vale, definitivamente algo que comprar cuando tenga los puntos, no ahora. Lidning Glover. Más 20 rep con todos los de Kumo. Condiciones para desbloquear. Gana más 40 rep con alguien de Kumo. Costo. 10 PP HM. Sé que no es Sangui, solo tiene alrededor de 20 o algo así con ella. MMM, oh, espera. B. Debes sentir un loco amor por mí. Vale, útil, pero repito, no ahora. Sin embargo, el resto estaba bloqueado, ni siquiera podía ver las condiciones para desbloquearlos. Ni siquiera sus nombres. Solo las palabras bloqueado. Así que me decidí. Primero necesito el Sharingan, para eso necesito PP. Así que invertiría 5 PP en el beneficio de traer la paz, ganaría 1 PP por cada enemigo que elimine y luego ganaría 5 PP cada vez que suba de nivel. Al menos debería obtener el Sharingan en 10 niveles. Y luego analizaré la bestia chakra y el beneficio creador de héroes. HM, tal vez debería empezar a trabajar en el próximo libro de Batman. Ya es hora de que las naciones elementales conozcan la historia más grande jamás contada. El Caballero Oscuro. Pero primero, el beneficio de traer la paz. PIN. ¿Estás seguro de que quieres el beneficio de traer la paz? ¿Sí o no? Presioné sí. PIN. Has obtenido el beneficio traedor de la paz por 5 PP. Portador de la paz. Gana 1 PP por cada enemigo que perdones en la batalla. Lindo. Luego abrí mis estadísticas y usé los 6 puntos de estadísticas que tenía. Poniendo 4 en Chai y 2 en STR. Una vez hecho esto, y el sol finalmente se puso, me levanté de mi lugar encima de la cabeza del cuarto y me fui a casa, totalmente decidido a ver a Naruto y contarle las buenas noticias. Entre me detuve en el lugar cuando sentí la firma del chakra de Naruto y Sakura en el interior. Entré silenciosamente y eché un vistazo rápido, una vez más estaban en una posición muy íntima. Esta vez, era Sakura arriba, con Naruto en el sofá. Mejor no interferir, me alejé en silencio, sacando una cámara que había adquirido para fines de vigilancia hace mucho tiempo. La chica se inclinó hacia delante, Naruto se paró los labios sorprendido y lentamente se besaron. Fue suave al principio, antes de que poco a poco más y más pasión se filtrara en él. Los dedos de Sakura se hundieron en su cabello mientras las manos de Naruto tocaban sus caderas. Quebrar. Afortunadamente, no hay flash. Pero el sonido seguía ahí. Y eso fue suficiente para que ambos rompieran el beso mientras ambos me miraban. Quebrar. Iyami. Gritó Naruto. Ep. Sakura se puso de pie de un salto, sonrojándose como una tormenta. Quebrar. ¿Quieres parar eso? Gritó Naruto. No, mi sonrisa amenazó con cortarme la cara, esto es glorioso. Mi hermano pequeño se está convirtiendo en un hombre. Soy más viejo que tú. Sí, pero mentalmente soy décadas más maduro, descarté su argumento, guardando la cámara en mi inventario para más tarde. Luego me volví hacia la sonrojada chica de cabello rosado, bueno, Sakura, parece que el infierno se ha congelado. Y yo, parecía paralizada, debería irme. No. Me paré frente a ella, sonriendo como un gato, te quedarás aquí. ¿Cuáles son tus planes para la cena? N no tengo, tragó Sakura, mi madre no está en casa esta noche, así que se supone que debo salir a comer. Entonces te quedarás a cenar. Grité felizmente, y mientras cocino, ustedes dos me dirán exactamente cómo sucedió esto. Pepero, tartanudeo, Sakura. Sin peros. Sonreí, esa es una orden de tu genen superior, sacudí sus frentes. Espera, superior. Naruto finalmente notó la chaqueta antibalas, pasaste. ¿Hubo alguna vez alguna duda? Me reí. Eso es increíble Yami. Saltó sobre mí y me dio el abrazo más grande que jamás haya tenido. Esto es genial. Espera un momento. Naruto respondió bruscamente apuntándome con un dedo acusador, ya eres un chunin. Eso no es justo. Me acabo de convertir en un genin. Me reí entre dientes, bueno, entonces Naruto, será mejor que te apresures, o de lo contrario conseguiré ese sombrero antes que tú, le guiñé un ojo. De ninguna manera. Naruto gritó. Voy a convertirme en el okage. Solo espera, Yami. Me convertiré en un chunin a continuación y finalmente seremos iguales. Bueno, eso está bien y todo, pero te equivocas en una cosa, me reí. ¿Qué es eso? Preguntó Sakura con curiosidad. No soy un chunin, le sonreí. Pero la chaqueta, solo obtienes una si te conviertes en chunin no. Dios mío. Yami. Conseguiste un doble ascenso. Sakura preguntó con sus ojos brillando de asombro. Me reí entre dientes, no exactamente. ¿Qué está pasando? ¿De qué estás hablando Sakura? Preguntó Naruto confundido. Naruto. Yami no es un chunin. Es un honin. Sakura le dijo. ¿Qué? Naruto gritó, un honin. Como Kakashi-sensei. Sonreí, no exactamente. Kakashi es un honin adecuado. Soy un honin tokubetsu, tengo el mismo rango, pero como todavía no tengo experiencia, mi rango está entre el de chunin y honin. ¿Qué? Naruto gritó, sus ojos se llenaron de asombro y horror, pero ¿cómo? Me reí entre dientes, es una larga historia, me quité la capa y la puse en un hangar junto con la chaqueta, vamos, se los contaré a ambos mientras preparo algo de cena. Los dos genen escucharon embelesados mientras les contaba cómo sucedió todo. Les hablé de Orochimaru y de lo espeluznante que era luchar contra él. Describí cómo lo identifiqué, cómo actuó, fue para entrenarlos para que lo identificaran cuando viniera a los exámenes de chunin cuando lo tomaron. No entré en detalles sobre las habilidades que tenía, solo dije que usé algunos juchus para patearles el trasero y nada más. De lo contrario, Naruto me estaría rogando que le enseñara otra vez. Y luego me contaron su historia, sobre cómo a Sakura empezó a gustarle Naruto después de que siguió mi consejo y dejó de molestar todo el tiempo para tener una cita. Cómo le hablaba como a una igual, la trataba bien, a diferencia de Sasuke. Y luego, finalmente, se enamoraron el uno del otro. Supongo que los pocos consejos que le di realmente tuvieron un gran impacto en la vida de Naruto. Cenamos, hablamos y reímos, disfrutando de la compañía del otro. Casi puedo imaginarme a Naruto creciendo para parecerse a Minato mientras que Sakura se volvió como Kusina, je, a los hijos realmente les gustan las mujeres que les recuerdan a sus madres. Al final de la noche, Naruto acompañó a Sakura de regreso a su casa y luego regresó. Estaba en el sofá leyendo un periódico, si voy a ser una figura importante necesito estar consciente de lo que sucede en el mundo que me rodea. Sabes, ella se parece un poco a tu madre, le dije a Naruto en el momento en que intervino. ¿Kuke? Gritó Naruto. Sonreí, dije, Sakura se parece a tu mamá. ¿Recuerdas la foto de registro ninja que encontramos de ella en la biblioteca? Naruto asintió, sacó un pequeño colgante que tenía atado alrededor de su cuello y dentro había una pequeña foto de Kunisa con su uniforme de Honin, luciendo profesional y seria. Fue la única foto que pudimos encontrar de ella, e incluso entonces tuvimos que robársela delante de las narices de Misa. Bueno, supongo, sonrió Naruto, me voy a la cama hermano, nos vemos. Sonreí, buenas noches Naruto, se dirigió a su habitación y cerró la puerta. Sonreí, podría acostumbrarme a esta vida. Ahora, si tan solo pudiera conseguir una chica propia. Suspiro, ¿por qué no puede haber alguien con enormes tetas en este pueblo? El día siguiente. Entonces, ¿exactamente por qué me sigues otra vez? Preguntó Naruto mientras saltábamos al campo de entrenamiento 7. Puse los ojos en blanco, te lo dije Naruto, el okage me asignó una misión en tu campo de entrenamiento, así que supongo que la compartiremos hoy. Genial. Estoy tan emocionada. Naruto aplaudió cuando llegamos al campo, Sasuke y Sakura ya estaban allí esperándonos. Buenos días Naruto, buenos días Yami, Sakura nos sonrió a ambos. Buenos días Sakura. Naruto sonrió. Saludé con la mano, buenos días, me volví hacia Sasuke. Estaba en el nivel 36, silbé, maldito Sasuke, te has vuelto más fuerte. No está mal. El Uchiha levantó una ceja, ¿cómo puedes saberlo? Puedo saber la fuerza de las personas mirándolas, le dije. En realidad. Naruto preguntó emocionado. ¿Qué tan fuerte soy? Miré hacia arriba, nivel 32. Me reí entre dientes, genin superior. ¿Quién es más fuerte? Sasuke o yo. Preguntó Naruto con entusiasmo. Sasuke, respondí. ¿Kuke? ¿Pero cómo? Me encogí de hombros, él entrena más. Yami, ¿qué tan fuerte soy? Preguntó Sakura. Miré, 27, suspiré, eres la más débil, alrededor de la mitad de genin. Probablemente deberías comer más Sakura, te ves anoréxica. P, pero no quiero engordar. Ella argumentó. Sonreí, eso es cierto, las chicas delgadas se ven bien con ropa, luego le di una sonrisa pervertida, pero las chicas en forma se ven bien desnudas. Sakura se sonrojó, Naruto se quedó boquiabierto y Sasuke se sonrojó. Oye, no le digas esas cosas a mi novia. Gritó Naruto. Me reí entre dientes, oh, entonces ahora ella es tu novia, ¿verdad? Yo eso soy y yo, tartanudeo Naruto, sonrojándose. Sasuke puso los ojos en blanco mientras Sakura se sonrojaba también. Suspiré, amor joven. ¿Qué haces aquí, Yami? Sasuke preguntó. ¿No deberías estar con tu propio equipo? Sonreí, no, mi equipo se disolvió ayer, me reasignaron. Sasuke miró mi chaqueta, ¿te convertiste en Chunin? ¿Ya? Preguntó sonando impresionado. No solo un Chunin, bastardo. Yami se convirtió en un Honin. Naruto gritó con orgullo. ¿Qué? Si se o Sasuke volviéndose hacia mí, ¿cómo? Bueno, oficialmente no soy un Honin, solo un Honin Tokubetsu, me encogí de hombros. ¿Cómo te volviste tan fuerte? Preguntó Sasuke apretando los puños con ira. Es útil tener algo por qué luchar, le dije. Tengo algo por lo que luchar. Rugió. La venganza no es suficiente, le dije. Sasuke me miró, ¿qué quieres decir? Quiero decir lo que quiero decir. Dime algo Sasuke, si logras matar a tu hermano, ¿qué sigue? ¿Cuál es tu razón de vivir? Naruto y Sakura parecieron sorprendidos cuando mencioné el objetivo de Sasuke, pero el Uchiha simplemente continuó. Después de que lo mate, trabajaré para restaurar mi clan. Resople, así que matar y follar, ¿ese es el único objetivo que tienes en la vida? ¿Cu qué? Sasuke se sonrojó, ¿de qué estás hablando? Eres el único Uchiha en Konoha, y si matas a tu hermano, serás el único en el mundo. La única forma en que podrás restaurar tu clan es si te casas con varias mujeres y te follas a todas. Haceros bebés. ¿Es ese tu objetivo, Sasuke? Parpadeó, nunca se dio cuenta de lo que significaba su objetivo, y, ¿no te importa nada más que tú mismo Sasuke, me encogí de hombros, y eso no es realmente algo malo? Es bueno, necesitas ser egoísta de vez en cuando o la gente simplemente te pasará por encima. Pero, nunca te volverás poderoso solo, necesitas ayuda y no puedes usar a las personas y desecharlas, si lo haces, tendrás enemigos en lugar de amigos. Hazlo, y después de tus venegas, no habrá nada que hacer. Esperamos también. ¿Qué sabes? Sasuke preguntó, ¿Cómo puedes probar que lo que estás diciendo es verdad? Mi venganza es todo lo que me queda, todos los que conocía están muertos. Y me estás diciendo que mi venganza no tiene sentido. Nunca dije que fuera inútil, respondí bruscamente, dije que no era lo suficientemente bueno. Los muertos están muertos, Sasuke, y no puedes traerlos de vuelta. Pero, puedes vivir para el futuro en orden. Para asegurar que algo así nunca vuelva a suceder. ¿Me preguntas cómo puedo demostrar que lo que digo es verdad? Pasé todos los días desde que tenía 8 años entrenando para volverme más fuerte con un solo propósito en mente. La paz. Mi sueño es la paz, que la gente deje de matarse unos a otros por razones tontas, que los padres entierren a sus hijos, que los hermanos lloren por sus el cadáver de mi hermana. Para que los hermanos dejen de matar hermanos. Nunca he dejado de intentar lograr ese objetivo, y es por eso que sigues siendo un genin y te he superado. ¿Piensas Sasuke, qué serás si quitas el trauma y la tragedia de tu vida? ¿Quién eres? Porque déjame decirte esto, no eres eso que Itachi te hizo, no estás lleno de odio, porque créame, el odio es inútil a largo plazo. El odio a uno mismo lo es aún más. Simplemente causa más y más dolor. Y con eso, me detuve. El Uchiha se quedó en silencio, incluso Naruto y Sakura no estaban seguros de qué decir. Sin embargo, una nueva voz gritó, eso fue brillantemente dicho, me di la vuelta y vi a tres ninjas acercarse a nosotros. Genma Shiranui, pelotón de guardias de locaje LV, 79REP, 89 Genma tenía su diadema atada alrededor de su cabeza como un pañuelo con una aguja senbon entre sus dientes. Tenía el pelo largo y liso de color castaño que le llegaba hasta los hombros y una sonrisa despreocupada en su rostro. Llevaba el uniforme básico de Honin y parecía un tipo relajado. Iwasi Tatami, pelotón de guardias de locaje nivel 68REP, 87 Iwasi estaba vestido con un uniforme completamente gris con su diadema atada de manera similar alrededor de su cabeza. Tenía el pelo negro recogido bajo la diadema y una barba de chivo. Tiene ojos negros y una mirada muy seria y calculadora. Raido Namiasi, pelotón de guardias de locaje nivel 74REP, 81 Raido tenía una cicatriz en la mejilla izquierda que llegaba hasta la nariz. Parecía como si lo hubieran quemado. Estaba vestido como un Honin común y parecía muy serio. Ascendí, hola, mi nombre es Yami. Debes ser el pelotón de guardias de locaje del que habló el tercero. Genma asintió, justo en un niño, miró por encima de mi hombro y notó al equipo 7, veo que ya empezaste a dar sermones al pequeño Genin, G, ni siquiera un día y estás desempeñando muy bien el papel de maestro. Sonreí, ve, él también necesitaba hablar, eso es todo. Ahora, ¿dónde está Kakashi Senpai? ¿No debería estar aquí ya? Iwashi suspiró, probablemente llegue tarde otra vez. Ya sabes cómo es, suspiró Raido, lo recibirá cuando llegue aquí. Sí, lo siento, no soy tan paciente, hice el sello cruzado con la mano y formé un clon de sombra. Ni siquiera esperó órdenes antes de salir corriendo. ¿Para qué es eso? Preguntó Raido. Lo envié a buscar a Kakashi, suspiré, él estará aquí en cualquier momento. Hasta entonces, comencemos. Dime, ¿cuánto saben ustedes tres sobre, me giré para ver a Naruto, Sasuke y Sakura me escucha atentamente, ah, chicos, un poco de privacidad aquí, esto es un secreto de estado. Oh, lo siento, Naruto parpadeó mientras todos retrocedían tres pasos, todavía claramente tratando de escuchar a escondidas. Suspiré, saqué un pergamino y comencé a escribir kanji en él. Los tres guardias se acercaron detrás de mí con curiosidad y observaron mientras escribía varios sellos antes de tirar el pergamino al suelo y formar el sello de carnero. De repente, una cúpula de chakra surgió del pergamino, rodeándonos a los cuatro, dejándonos suficiente espacio para que todos nos moviéramos. Sonreí, ahí, ahora no seremos escuchados. ¿Acabas de inventar un sello de privacidad? Preguntó Iwasi. Ascendí, sí. ¿Konoa no tiene uno de esos? No, no lo hacemos, Gemma se agachó y miró el pergamino, HM, esto es, honestamente ingenioso. ¿Tienes talento para esto, eh? ¿De qué otra manera crees que logré descubrir el jutsu del dios del trueno volador a los 12 años? Levanté una ceja. Radio asintió, es cierto. ¡Fum! De repente Kakashi apareció junto a nosotros con mi clon en la punta del pie, tenía un libro naranja y miraba sorprendido a su alrededor. ¿Cómo llegué aquí? Adivina, resopló mi clon volviéndose hacia mí, lo encontré en la perrera acariciando cachorros, luego desapareció dándome los recuerdos. ¿Acabas de teletransportarme aquí? Preguntó Kakashi volviendo su único ojo hacia mí. Sí. Llegaste tarde, le dije, el ocaje mencionó que esta misión comienza a las 8, ¿no? Sí, lo hizo, asintió Kakashi, pero no dijo nada más. Suspiré lo que sea, bien, de todos modos. Mi misión es enseñarles a ustedes cómo usar las técnicas del dios del trueno volador, para eso necesito saber cuánto saben sobre Fuihutsu. Ahora, lo primero que debemos saber, en realidad, espera un minuto, Kakashi se dio la vuelta y salió de nuestra burbuja de privacidad. Saludó a su equipo, vamos ustedes tres, necesito hablar con ustedes. Los tres dieron un paso adelante con curiosidad. Sakura habló, Kakashi-sensei, ¿vas a hacer algo con Yami? El hombre asintió, sí. Verás, me han asignado una misión muy importante, Yami me va a enseñar sobre un jutsu muy especial. En serio. Puedo aprenderlo. Preguntó Naruto con ojos brillantes. Kakashi lo miró, no. Los espíritus de Naruto estaban destrozados. Lo ignoré mientras seguía hablando con sus genin, asignándoles ejercicios de entrenamiento. Me volví hacia los tres guardias del ocaje y suspiré, él siempre es así, ¿no? Gemma sonrió, sí. Lo es. Suspiré, bien, que hace el pelotón de guardias del ocaje de todos modos. Bueno, como su nombre lo indica, protegemos al ocaje, dijo radio con una sonrisa. Pero nunca te he visto con él, Gemi. Gemma sonrió, bueno, verás, eso es porque el ocaje lleva consigo un sello que nos permite acudir en su ayuda en el momento en que está en problemas y luego eliminarlo. Gemi, ya veo, ¿cómo funciona? ¿Sellos manuales o kanji? El ancla es un kanji, pero la extracción son sellos manuales, explicó Iwasi. Tararee, suena como una versión más débil del dios del trueno volador. Lo es, Minato lo explicó, asintió Gemma, en realidad reelaboró el jutsu del dios del trueno volador después de enseñarnos esto. Pero murió antes de que pudiéramos aprenderlo de él. Ese hombre, gruñó radio, tenía que ir y ser un héroe. Suspiré, sí, tal vez, vi a Kakashi entrar al campo de sonido con su libro aún abierto, está bien, sigamos, tres semanas después. El tiempo pasó rápidamente durante las siguientes tres semanas. Pasaba mis mañanas y tardes con el pelotón de guardias y Kakashi, tratando de enseñarles cómo funciona el jutsu y los principios detrás de él. Pero me encontré con un inconveniente. Los cantantes eran todos idiotas. Bueno, tal vez idiotas fue un poco duro. Eran, no tan buenos como yo en lo que respecta a las focas. Incluso Kakashi. Comenzamos a pasar cada vez más tiempo en la biblioteca conmigo enseñándole cómo funcionaban los conceptos básicos del ninjutsu del espacio-tiempo. Tomó mucho tiempo, pero finalmente comenzaron a mostrar algunos resultados. Principalmente que podían hacer sus propios sellos. Pero además de enseñarles, también tenía mucho tiempo libre para mí. Así que mientras ellos hacían sus deberes, yo trabajaba en los míos. Ideé un sello por semana, cada uno lo suficientemente complejo como para ser etiquetado como rango A, y cada uno con un propósito. Para ayudarme a atrapar a Moltres. Oh, sí, no había terminado de intentar atrapar a ese legendario. Tenía otras dos focas que había inventado con el único propósito de atrapar esa cosa, pero no iban a ser suficientes. Necesitaba otros más complejos, así que eso fue lo que hice cuando los demás estaban trabajando en los sellos. Los nuevos sellos eran perfectos en todos los sentidos. Trabajaron en torno a los elementos del chakra que podía usar, no solo al ninjutsu básico. Lo que hice fue crear tres restricciones basadas en mis elementos y una basada en el espacio. Había un sello asesino de fuego que usaba mi chakra de viento para cortar el aire alrededor del objetivo, asfixiándolo. Luego vino el sello absorbente de energía impulsado por el fuego, que absorbería cualquier ataque de fuego que viniera hacia mí. Luego estaba el sello aturdidor basado en un rayo que era lo suficientemente fuerte como para aturdir a un elefante y finalmente estaba el sello espacial que aumentaría la gravedad alrededor del objetivo a 10 veces la gravedad normal. El último me costó mucho trabajo, pero logré hacerlo funcionar. Como nota al margen, debería usar los sellos de gravedad para el entrenamiento STR. Fin del capítulo 14, parte 1. Fin del capítulo 14, parte 1.